Todos tienen una madre Ninguno como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La biela dentro del rayo Sencillita y como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida pelegrina Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho Como estampita siquiera Sombra del albor planta En el patio solariego Retoño fiel que traduce La voluntad de tus ruegos Reliquia del tiempo viejo Se han hecho carne mi mamá Por eso busca un abrigo Mi alma debajo de tus ramas Árbol que ha dado su fruto Yo soy gajo de tu entraña Que bracho quisiera hacerme Para hacerte sombra mamá Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera